Recomendaría que leyera sobre sus dudas acerca de banca pública y demás, y el papel contracíclico, que le ha parecido una cosa maravillosa e incomprensible, el informe del Banco Mundial que tiene por título algo así como Repensando el papel del Estado en las finanzas, donde se lo explica de forma manera. Yo también se lo recomiendo a usted, señor Montero. Mire, el informe del Banco Mundial, además de decir que la banca pública normalmente es muy positiva o puede tener un efecto positivo desde el punto de vista cíclico, a continuación dice lo mismo que he dicho yo, que la banca pública, entendida la banca pública como banca de desarrollo, tiene que tener un papel subsidiario y no intervenir en campos que están, que están perfectamente cubiertos por la iniciativa privada. Dice más cosas. Dice también que la banca pública, y ya refiriéndose en términos generales, no solo a la banca de desarrollo, tiene un track record en términos de asignación de recursos unimpressive, que no sé muy bien cómo traducirlo, pero quiero decir, supongo que es no muy impresionante. Y dice también que la banca pública, en el medio y largo plazo, tiene efectos potenciales negativos. Todo eso se recoge en el mismo informe. Gracias. Gracias.